Esto es una estafa más que marca claramente, que se profundiza el ajuste salarial que lleva adelante el gobierno de Raúl Jalí. Una vez más muestra el gobernador su insensibilidad con los trabajadores estatales y su falta de empatía con la economía en general de la provincia de Catamarca, porque la economía de la provincia de Catamarca se alimenta fundamentalmente del salario de los trabajadores estatales, que cuando pierden capacidad adquisitiva generan un efecto recesivo y cuando la ganan generan un efecto benéfico. Les ha quitado un 10% de aumento que estaba acordado en paritaria para darle un bono que va a tener vigencia efímera hasta que termine el proceso electoral. Una vez que finalice el proceso electoral, pierde vigencia el bono y cuando se dé en marzo una paritaria y se logre un aumento, se les va a descontar a los trabajadores el bono este que se les dio ahora. Entonces esto es una estafa brutal consumada por el gobierno, que no ha escuchado el reclamo de la legislatura. Todos los bloques de la legislatura han aprobado en Comisión de Legislación Social y del Trabajo el planteo y el proyecto realizado de mi autoría que establecía que se dé un aumento, no un bono, de 55 mil pesos como lo hizo la provincia de La Rioja y la provincia de Santiago del Estero, que tienen ingresos coparticipales per cápita inferior a la provincia de Catamarca. Y si esas provincias lo podían dar al aumento, ¿por qué no lo podía dar la provincia de Catamarca? Así que bueno, es lamentable lo que está sucediendo. Aunque el Poder Legislativo no tenga injerencia sobre la cuestión salarial, pero su proyecto se había aprobado en la Cámara. Es un mensaje político, es un proyecto de resolución, no un proyecto de ley, pero le envío un mensaje al Poder Ejecutivo y si todos los bloques estaban de acuerdo es porque todos entienden que está la disponibilidad y la capacidad económica del Estado Provincial catamarqueño de dar un aumento y no un bono. Lo del bono es una estafa y un espejismo hasta que termine el proceso electoral.